Y vamos con el main event De Dynamite que termina durando como 40 minutos Y es un combatazo Siguen Punk contra MJF Y escrito bastante Así que vamos a ver si lo resumo un poco Punk saca ventaja MJF en un momento se quiere ir por la tribuna Punk va por él para traerlo de vuelta Punk aplica 4 body slams La gente celebra MJF esquiva un ataque de Punk En la esquina y Punk se lastima el brazo izquierdo Lo cual será importante para El resto del combate MJF se concentra ahí MJF aplica un Pepsi Twist Punk se recupera No usa el brazo izquierdo Porque lo tiene lastimado Punk lanza a MJF en un body slam Sobre el filo de ring Punk sujeta a MJF en un momento Para que un fan le dé un chop al pecho MJF hace caer a Punk en la esquina Y lo lanza hacia la lona Jalándolo del brazo MJF usa al referee como escudo Y se saca una soga de la truza Para ahorcar a Punk Le cubre el cuello con un sleeper hold Para que el referee no vea que tiene la soga allí Punk intenta recuperarse Levantar a MJF para el GTS Pero no puede Punk se desmaya El referee ve que Ha perdido el conocimiento Y le da la victoria A MJF Sin embargo Cuando el referee le levanta el brazo a MJF Para declararlo ganador Se le cae la soga Y ahí Bryce decide que el combate debe continuar Porque se dio cuenta de la trampa Y el público se levanta Y el combate sigue Y no es como a veces que como que se reinicia Y rápidamente van al final Sino que falta como la mitad del combate MJF vuelve a dominar atacando el brazo Punk salta en un tope hacia afuera Y se lastima la rodilla izquierda al caer Que también es otro punto que MJF ataca Punk levanta a MJF para el GTS Pero no puede sostenerlo por el dolor en la pierna Punk aplica una reverse huracanrana En la que cae mal Es como que Recordarán la huracanrana de John Cena En algún momento que salía siempre muy mal Que caía sobre su cabeza No daba el giro completo A Punk le pasa lo mismo En una reverse rana Y cae bastante mal Pero felizmente no muere Y MJF vende que tiene mal el cuello Luego de esto Luego MJF aplica como un penta driver Y por algún motivo es un final Muy creíble por como lo venden MJF arrincona al referee Le da una patada baja hacia atrás a Punk Cubre con los pies en la cuerda Pero Punk sobrevive MJF intenta una figure fuera en el poste Pero se cae No le sale bien Intercambian mordidas en una esquina Punk aplica el Pepsi Plunge El pedigree de la tercera cuerda Que no aplicaba desde que estaba en las indies O en Ring of Honor 17 años dijeron que no lo aplicaba Pero no puede cubrir por el dolor en la rodilla Punk derriba a MJF con una patada a la cabeza Remata con un elbow drop Pero cuenta en dos MJF está en el piso afuera del ring Warlow aparece caminando Como que no muy convencido de lo que tiene que hacer Warlow pasa por encima de MJF Para encarar a Punk Y luego se hace a un lado Como que no quiere intervenir Punk y el referee siguen distraídos Con Warlow afuera MJF golpea a Punk con el anillo Y cubre Para llevarse la victoria Sobrecí en Punk en Chicago Y luego el detallazo que muestran después Es que Warlow En ese momento en el que cara a Punk y demás Y le da la espalda a MJF Saca el anillo y se lo da A MJF para que lo use Así que Warlow Si bien como que No estaba queriendo colaborar del todo Al final Es quien Le da la llave de la victoria a MJF Para que vence a CM Punk Y Es un enorme combate Uf Y está Es muy inteligentemente construido todo esto Es prácticamente diría que brillante Pero voy a hablar de las dos cosas que me molestaron Y en verdad son un poco Superficiales pero Estaba bien resaltarlas un poco En la parte donde En el inicio del combate Donde se van hacia Hacia el público ¿Por qué el árbitro lo sigue? ¿Por qué no está haciendo el conteo? En verdad no tiene Absoluto sentido Eso no me gustó para nada O sea No debería estar contando desde el ring Y no acompañándolo Esto no es un false count anywhere Así que la verdad Eso no me gustó para nada Otro Me hizo gracia el spot del Del fan Haciéndole un Chopam GF Pero no le habían haber descalificado entonces a Punk ¿O es tonto lo que estoy diciendo? Bueno Esas dos cosas me molestaron Lo demás fue genial Fue tremendo Creo que no es mi combate favorito de Punk en AEW Me gusta más el de Eddie Kingston Pero Creo que esta fue la mejor actuación de Punk De largo Que ha tenido acá en la compañía Porque Hace un oficio El festival del selling que hace es tremendo O sea Aquí todos los chicos jóvenes Tienen que tomar notas de lo que hace Punk acá Porque Es verdaderamente Una fiesta lo que hace Porque en verdad Ese momento que va a ejecutar el go to sleep Pero no puede Se cae derrumbado Las expresiones faciales No Hace una muestra de tremendo oficio Y bueno MGF ha mostrado En variadas ocasiones Que también Es un tremendo worker Y que no es solamente gimmick O es solamente promos Es solamente personaje Tienen bastante química Y aparte No solamente Está tan inteligentemente construido En lo que es el combate en sí Sino que Incluso hasta antes Porque primero te pones Hasta te preguntes Irán hasta Irán a empatar Porque ¿Por qué el combate empieza tan temprano? Ya Las dudas incluso Parten desde antes del combate ¿Por qué va a llegar No sé Kid Lee O qué sé yo O van a Porque muchos Contratos O sea Muchas cláusulas De De esto De no competencia Terminaban Entonces Había cierta Incluso puede que Al final El final del programa Sea no sé Con algún debut Sorpresa Qué sé yo Así que habían Muchas interrogantes Entonces el combate Fue bastante bien construido Y de hecho El final El primer final Con MJF Ganando por Por trampa Todo creo que Nos lo compramos ¿No? Fue como ya Ok Ganó MJF Qué shock Y después Te pones a ver el reloj Y son como las once y media O no sé Dependiendo de la zona horaria Pero quedaba media hora Para que termine el show Casi O veinte minutos Para que termine el show Que es un poco What the fuck Esto va a terminar así Y de pronto Vemos que El árbitro se da cuenta Y se ragonuda todo Y tú piensas que bueno Ahora viene el final feliz ¿No? O sea Es un poco de Nada va a salir mal Estábamos todos Estábamos todos un poco Esperando que Punk ganase Entonces también fue un buen juego psicológico Que hace acá Los bookers Sea el señor Kano Quien sea Que puso esto acá De como generarte Esa sensación de Bueno ok No creo que Punk pierda Otra vez Y en Chicago Entonces creo que al final Nos hacen el surf Y es tremendo Y además El factor Warlock También fue brillantemente Puesto Porque En cierta forma Podría haber sido Perfectamente Echó un Spears Que apareciera Y le dice el anillo Pero ya había tensión Ponen a Warlock Y tú crees al principio Que va a dejar Que Punk gane O algo así Al estilo como los Jumpbox ¿No? Cuando dejaron a Hartman ganar A Omega Como un poco ya Ok no voy a hacer nada Te dejo que tú hagas lo tuyo Y al final vemos Que no fue así Y claramente también Vemos a Warlock Contrariado Que no disfruta para nada Lo que está haciendo Así que todavía Sigue alimentándose eso Así que como eran dos historias Que estaban bastante unidas La una con la otra Fue como muy inteligente Poner de nuevo El factor Warlock Acá en los momentos En el clímax De lo que es el combate Así que creo que Fue brillantemente hecho Creo que el pacing También estuvo bien Y también demostró Que CM Punk Puede dar un combate De esta longitud también Entonces Muchos de los miedos Que teníamos anteriormente Antes de su debut Creo que ya Se han disipado Y creo que Fue un tremendo combate Independiente de las dos cosas Que tal vez me sacaron un poco Pero Pero creo que estuvo Bastante bien Y creo que MGF se eleva Como number one Con Tender prácticamente Pero ya veremos La situación de Adam Cole Y qué va a ser el futuro De MGF O si esto va a seguir Hay ciertas interrogantes Que podemos abordar Después que Comentemos el show De Rampage Y de acuerdo con que Es la mejor performance De Punk Desde que volvió Al wrestling El año pasado Creo que Muestra como dices Un oficio Una maestría En vender En llevar el combate En contar la historia En manejar al público Creo que fue genial Y MGF Tampoco se quedó atrás O sea Creo que Armaron el combate Sabiendo que ambos Tienen esa fortaleza De cómo Poder tener ese storytelling Y meter a la gente Y poder hacer todo esto Fue un combate Muy old school En el mejor de los sentidos Fue un combate largo Bien trabajado Fue genial Me encantó Y Me gustó sobre todo Porque Fue mucho más De lo que esperaba Porque Sí AEW lo vendió Como súper épico Como que Tuvieron ese primer segmento De promos Que fue Larguísimo Y que Era como explotando Ese lado de ellos También Hubo otro Luego También con Mucho de De decirse cosas Y Los obstáculos Que puso MGF Para que Punk luchara Finalmente contra él Era en Chicago Y todo Entonces te lo vendían Como súper épico Por fin van a enfrentarse Un dream match Y Se han dicho de todo Y demás Y sí Era un combate Que se sentía grande Pero aún así Era como que Bueno CM Punk Viene de haber estado retirado MGF Sí Es un buen luchador Y todo Pero es como que Más el gimmick Que el wrestling Siempre Es un problema que tengo Y creo que tiene mucha gente Que MGF Su gimmick es tan fuerte Que a veces puedes quedarte Con eso Y te olvidas que también En el ring es Alguien que sabe trabajar muy bien Creo que luego de este combate No hay que No nos vamos a olvidar De eso Pero quién sabe Otra vez el gimmick Puede que se imponga Pero Creo que ha demostrado Que es mucho más que el gimmick Ya más de una vez Y en este combate Sobre todo Así que me gustó mucho Como Lo vendieron Siendo súper épico No me lo creía tanto Pero terminó siéndolo Y fue un combate Muy largo Pero Muy bien llevado No se sintió Pesado Para nada El primer final También fue muy interesante De ver Como que Claro Ahora pierde Punk Que va a pasar Una promo de Punk en Chicago Hablando de que Ah sí perdí Pero qué sé yo Pasa algo más Pero no Se reinicia Continúan Otra mitad de combate Como decía Y Gana otra vez MJF Va a poder decir ahora Que le ganó dos veces A Punk en Chicago En la misma noche Y seguramente De ahí saldrá algo Para el reto al título mundial Pero Creo que Estuvo tan bien todo Que al final no importa Si Punk pierde Es mucha Paranoia Luego de años De acostumbrarnos A WWE De que Ah perder Es como Irse enterrado Y que No hay que cuidar A la gente Descalificación por aquí Intervención por allá Conteo afuera Qué sé yo No Podemos ganarle A gente importante Y no importa Porque si es un buen combate Y le gana a alguien Que tiene también Una credibilidad No pasa nada Punk tuvo su primera derrota aquí Desde que volvió Pero Igualmente No ha perdido Ningún tipo de caché Me parece Y MJF Se eleva Para Ya pasar otra cosa Así que Me gustó mucho Creo que se llevó muy bien Y Solo queda ver ahora Donde terminan los dos Luego de esta rivalidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!